Las ruedas del camión de bomberos giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del camión de bomberos giran por toda la ciudad. La sirena del camión de bomberos suena, la sirena del camión de bomberos suena por toda la ciudad. La escalera del camión de bomberos sube, sube y sube, sube y sube. La escalera del camión de bomberos sube por toda la ciudad. Ven aquí Gapito, te tengo. La manguera del camión de bomberos moja, swash, 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 swash. La manguera del camión de bomberos moja por toda la ciudad. El conductor del camión dice... ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! El conductor del camión dice... ¡Aquí voy! Por toda la ciudad. ¡Buen trabajo equipo! ¡Sí! Por toda la ciudad. Por toda la ciudad. ¡Buen trabajo equipo 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 equipo